40 Young Sister es el mejor cantante de todo el universo urbano chileno Así que, chao Young, te amo ¿Qué te parece Young Sister? Parte de lo que nos dice el público acá en los 40 Hola, increíble, ¿no? El amor de la gente me llena mi corazón siempre Y que te ya nos los saludo Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias Oye, ustedes ya lo escuchan Lo dijimos antes de volver al aire Estamos acá en nuestro estudio con el triunfador del Festival de Viña Amigo de la casa Un artista que el próximo, también, 8 de noviembre Va a tener su primer estadio ahí, el Bicentenario de la Florida Ahora sí, equipo, aplauso para Young Gracias, chica, muchas, muchas gracias Yo te preguntaba, Sister, ¿estás cansado? ¿Cómo estás? La verdad, me veo un poco cansado, pero estoy lleno de energía No, te veía espectacular Ah, gracias, es que me hice el skin care Ajá, perfecto, funcionó Funcionó ¿Las piedras relajantes también? Todo, todo funcionó Maravilloso No, pero estoy lleno de energía, estoy muy feliz por todo lo que estoy viviendo Y nada, solo me queda disfrutar Más ratito creo que voy a ver a mi familia Así que ahí voy a recibir más amor todavía Así que increíble, todo lo que está pasando es increíble Sister, para nosotros en los 40 la verdad es que tú hayas llegado al Festival de Viña Oye, mira, espérate, quiero mostrar una cosa Oye, mira lo que llegó Estamos acá en nuestro estudio y me acaban de llegar completitos de celebración Completitos, mira qué rico Oye, qué rico Menos mal no tomé desayuno O sea, su desayuno, pero con todo siendo la una con 36 Tenemos almuerzo, Sister Este es el brunch Estamos celebrando aquí con completo Gracias a nuestro equipo de producción Muchas gracias Con Edito Velázquez también Ahora sí, para nuestro equipo es un momento súper especial también Poderte arriba del Festival de Viña Porque nos vamos a remontar al año 2019 Cuando esas primeras veces viniste acá a la radio Cuando tocaste acá en nuestro subterráneo En las sesiones subterráneas Viniste con tu mamá también en esa ocasión Cuando estaba agarrando vuelo ya a tu carrera Nosotros sabíamos que era ahí bueno Pero verte ahí arriba del Festival de Viña con tus gaviotidas Fue pero emoción mil ¿Te acordáis de tus inicios? Sí, obvio Siempre está presente Siempre me vuelven imágenes a mi cabeza Del momento en que empezábamos El desarrollo Y sí, me acuerdo de las sesiones acá abajo Estábamos chiquitos con el poli Y no, fue súper lindo este camino que hemos recorrido Mucha gente ha visto este proceso Y creo que por eso se sienten parte de esto que estamos haciendo Y claro, ha sido bonito Ha sido difícil también No sé si vieron la rueda de prensa que hicimos ese día en Viña Estuvimos, sí Cuando nos tocó Y mientras yo hablaba Me venían esas imágenes de antes En una cuando hablo de mi papá Que me regaló mi primer micrófono Me acordé perfectamente del micrófono Aquí encima mío Y en la pieza que estaba ahí en Quilicura Y me emocioné Porque fue como volver Entonces siempre estoy como recordándome esas cositas Amigos del barrio O compañeros de la básica Me recuerdan también como Ay Esteban, qué bonito que se esté yendo bien Entonces siempre estoy muy conectado con el pasado Estoy muy conectado con mi inicio Y todo lo difícil que fue el camino hasta llegar a Viña ¿Fue siempre un sueño subirte al Festival de Viña? Sí, estaba en mi lista Estaba full en mi lista Creo que una vez lo dije también en una entrevista Que para mí, con los 40, sí En el Teatro Coliseo Cuando hice el primer Coliseo Me entrevistaron de los 40 Y me dijeron Toma Faldez Sí, me dijo Viña Y yo le dije Mi sueño es estar en Viña Tres años después Estamos acá Ya lo hicimos Check Ahí a la lista Oye, y el estadio ¿Era otro check también? ¿Es otro check? Es otro check Y es increíble Lo anunciamos La gente se volvió loca Explotaron las redes Y nada Estoy muy feliz de poder hacer mi primer estadio Y claro El título del evento Es el primer estadio de Young Sisters Porque es el primero Sé que van a venir muchos Y mi meta a final Final es poder hacer el estadio nacional algún día Así que lo decreto aquí mismo Oye, sí Va a quedar grabadísimo Ahí lo cerramos ¿Te imagináis tus canciones? Porque finalmente el estadio Además de la cantidad de gente Tiene una sonoridad muy increíble Tus canciones La terapia Por ejemplo Ahí con toda la gente Solipraura El nuevo disco Increíble Me lo imagino ya Ya lo estoy visualizando Oye, sister Y cuando Porque tú eres Un hombre Creo yo Un artista De ticket Donde la gente Le gusta ir a verte en vivo Donde lanzas finalmente Un release party Y la gente Quiere ir a escucharte en vivo Quiere ir a saber Qué vas a hacer Arriba del escenario ¿Cómo planteas cada desafío? ¿Cómo planteas lo de Viña? ¿Ahora cómo está el desafío Del estadio también? Claro Siempre estoy pensando En poder conectar bien Con la gente Con los fans Y que no se trate Solo de música Sino que un espectáculo En sí Siempre estoy pensando Más allá de lo musical Estoy pensando en el espectáculo En el entretenimiento En cómo hacer parte A la gente En cómo involucrarla Y creo que en ese sentido Yo y mi equipo Hemos pensado muy bien Cada show El listening party Que hicimos en el Movistar Fue increíble Regalamos un millón de pesos A los fans Que llegaron Del principio Acá hubo algunos integrantes Que fueron también ahí Y sí Pascal acá Estuvo allá Lo pasó bien Fue increíble Entonces el estadio De lo que llevamos haciendo Va a ser cinco veces más De lo que hemos estado Haciendo ya Y nada Estoy muy feliz Y va a ser único Va a ser increíble Y lo vengo pensando Ya hace un año Lo que quiero hacer En mi primer estadio Así que Ya está pensado Ahora solo hay que ejecutarlo Tírate un adelanto Tírate un adelanto Completos Por montón O sea que el completito Que tenemos acá Es solamente una Y vegetarianos también Para todo el mundo Eso Un hombre inclusivo Me gustaste Va también Invitados internacionales Sí o sí Y bueno No voy a adelantar tanto Pero va a ser increíble No pero ya nos dijiste Ah La van a pasar tan bien Tan bien Oye sister Qué manera de partir Bien el 2024 Hay gente que lo parte bien Y tú que te pasaste Sí Y sabéis qué pasa Que cada año Se parte muy bien O sea El 2023 empezamos Con los dos Movistar El 2024 ahora Creo que el 2022 Igual lo empecé súper bien Con lo más chulo De tu insta Entonces cada año Inicio de año Increíble Después en invierno Como que me guardo un poco Porque hay que hibernar Pero siempre Los fin de año Y principios de año Siempre es bueno para mí Y creo que porque La energía Como de las vacaciones No sé Como que eso me llena De energía Y doy lo mejor De mí siempre Y en lo más interno Como artista En lo musical También ¿Cómo vas trabajando Esa parte? No sé Tomando clases De algún instrumento Cantando Tú eres bien inquieto Siempre estás ahí Como buscando cositas Sí Siempre estoy estudiando Siempre estoy aprendiendo En internet Está todo Entonces Claro Siempre voy puliéndome Y lo que hago mucho Es mirar show De otro artista De artistas que yo admire mucho No sé Miro mucho Artistas No sé Travis Scott Los show de Rosalía Y no solo en lo musical Sino que es lo que ellos proponen Visualmente Veo muchos documentales Veo Muchos ¿Qué fue lo último Que viste que te marcó? Vi el documental De Kanye West Que él tiene en Netflix Y es increíble El camino que él tuvo Que él Él es productor Y cantante Pero todos lo tomaban Como productor Como que lo miraban Así como nada Así tú Así pistas Pero él se hizo su camino Se hizo de su estética Y todo Y fue increíble Entonces como que Todas esas cositas A mí ver Me inspira Me inspira Y me permite a mí Expandir Como Mi espectro de cosas Que quiero hacer Con mi carrera No sé si me Sí Y de los shows Por ejemplo Que viste hace poquitito Los que viste Los que viste en Viña ¿Cuál te gustó más De lo que viste ahí De tus colegas? Mira El que más me gustó Andrea Bocelli Impactante El otro Alejandro Sanz Me encantó Porque soy fanático Y los otros Que me gustaron También fue María Becerra Me encantó Igual Manuel Turizo Estuvo bien Mora Bailé mucho Porque ellos Hacen música Más para Pero el que más Me encanta Es Andrea Bocelli Por lejos Oye Y de Alejandro Sanz O sea ¿Erais fanático De Sanz? Sí Yo me sé Muchas canciones De él Y lo más Chistoso Es que al otro día De su show Yo estaba en el hotel Y fui a entrenar Al gimnasio Y me lo topé Y estaba ahí Los dos solos Yo, él Mi entrenador Y el entrenador De los cuatro Estaba ¿Qué ejercicio Estaba haciendo Sanz? Cuenta, cuenta Estaba haciendo una mancuerna ¿Ya? Y estaba bien Físicamente Estaba bien Y lo miré Y él me saludó Él Y dijo Te vi en primera fila Y le dije Sí, soy tu fan Me sé todas tus canciones De niño Me encanta lo que tú transmites Y me abrazó Y listo Buena onda Sí, buena onda No le pedí ni una foto Porque no me gusta pedir foto No, aparte que ahí Pare, pare Conversar con él Fue increíble ¿Y cuál es tu canción Favorita de Sanz? Amiga mía Uuuu Esa, me encanta Esa canción Me encanta, me encanta Un cover Que se venga el cover Algún día Sí, sí Uy, a propósito Del festival también Se viene a colaboración Con Alex Dergi Perdón Sí Necesitamos desarrollar Esta información La verdad es que no Mira Me hice muy amigo de él Muy amigo También conocí a la chica De Miranda Y increíble también Muy buena persona Juliana Sí, cool Y increíble Todo muy La energía de ellos Es muy linda Y claro Como que hablando con Ale Que fue con quien más Me relacioné Por ser jurado Como que encontramos Que nos gustan Muchas cosas A los dos por común Y le dije que pronto Iba a ir a Argentina Y que él iba a estar ahí justo Entonces ahí va a salir Algo de seguro Pensamos ideas Como que podríamos hacer Y muchas ideas locas Hay muchas ideas Para hacer con Miranda Así que se vienen cositas ¿Y te gusta la música de Miranda? Canta desde niño La guitarra del Lolo Todo eso Yo lo escuchaba Así que para mí De verdad Una oportunidad bonita Poder colaborar con ellos Que ellos en Argentina Son un ícono En Latinoamérica Del pop Ellos son un ícono Y para mí Un honor grabar con ellos Oye, Sister Aparte de presentarte En el Festival de Viña Con ese éxito arrollador También tu misión Era ser jurado Sí Tuviste que escuchar canciones Tuviste que evaluar canciones Algo, me imagino Que igual es difícil ¿Cómo te tomaste ese rol? Bien, en verdad Le puse siete a todos Ah No Propio buena onda O sea, como que Intentaba evaluar Como la presencia escénica La interpretación La letra Si ellos escribían La canción o no Porque a ti te dicen Si la componen ellos o no Como que Me fijé en varios puntos En los outfits No sé De los bailarines Todo lo que Era estar arriba del escenario Como tanto Lo que se escucha Como lo que se ve Y claro Había mis favoritos El de España A mí me encantaba Por ejemplo El de España O sea, ganó tu favorito Ganó mi favorito Él me encantó Por mí Él debería ser una estrella Pero increíble Fue difícil sí Tomar decisiones Uno se sentía con la presión Igual Porque mostraban tus notas Ahí en la pantalla Entonces como que A veces ponía un 4 O un 5 Y como que No quiero ver No quiero ver Entonces No, pero lo va a ser increíble Más allá de evaluar Y todo eso Conocer al jurado Estar ahí en primera fila Viendo los shows Para mí es un sueño Un honor Oye, además de la buena onda Con Ale Sergi ¿Cuál de los otros jurados Fue tu panita? Mari, Mari Sí, hablamos harto Ella es súper buena persona Conectamos mucho En el sentido Como emocional Como que ella me dijo Que había visto mi entrevista Y la rueda de prensa Dijo que conectó mucho conmigo Y éramos iguales Como los dos Éramos muy así Llorones Muy sencillos Entonces Bepana, Mari Becerra Muy buena persona Manuel Turizo igual Chavito La Prisi Todo Todo muy simpático En verdad Me llevé bien con todo Sí, parece que Manuel Turizo Se llevó como el premio A la buena onda Sí, no, no Sí, es simpático Saludaba Educado Súper, súper bien Oye, quedaron ahí conectados Con la Mari Con Turizo Troto para el futuro ¿Quién sabe? Nunca hablamos de música Pero sí hay mucho respeto Pero bueno Uno nunca sabe Verdad Yo lo admiro mucho a Mari Y lo admiro mucho, mucho Se lo dije en persona Y no sé Ahí voy a ir viendo Oye, sister Tú eres un hombre de objetivos De sueños Eres disciplinado Trabajador Ahí decíamos En tu checklist De las cosas que se vienen Ya tienes el festival de Viña Arriba Se viene este estadio Para coronar este 2024 Y me gusta también Pensar en el futuro ¿Cómo vas proyectando Tu carrera también? ¿Cuáles son los desafíos Que se van viniendo? Sí El siguiente paso Aparte de hacer el estadio Creo que es internacionalizar la carrera O sea Es una búsqueda Que muchos artistas buscan Que es como poder llevar Tu proyecto a otros países Y que la gente enganche contigo Creo que ese es el próximo paso Creo que en Chile La gente nos quiere mucho Hemos tocado en todo Chile Literal Y creo que el siguiente paso Es poder ir afuera Y que hacerse de un público Que apoye lo de nosotros El año pasado Fuimos a Barcelona A Madrid Estuvimos en México Igual Y el apoyo fue muy lindo Fue muy lindo Si bien no es masivo Hay un público que sí Valora mucho esto Sobre todo en Barcelona En esa ciudad Yo me enamoré En esa ciudad Llegó mucha gente A ver mi show Y claro Me gustaría poder conquistar Otras tierras Y conocer artistas de allá Y poder colaborar Y ese es el siguiente paso Es lo que yo ahora estoy pensando Eso y el estadio Oye Y donde afuera Sientes que tu música Podría calzar bien España es el lugar Sí o sí España me encanta Lo conocí el año pasado Y fue increíble Me conecté mucho Con ese país Con la música Lo que suena allá Es distinto No es tan Por decirlo Como tan urbano Sino que tiene mucho Harta raíz también Sí y harta raíz Entonces yo me siento Muy conectado con eso Como hacer cosas experimentales Y creo que España Es un país que yo puedo Encajar súper bien México también Oye ¿Qué artistas españoles Te gustan? Me gusta mucho Morad Que ya grabé Con el Puerto Escondido Rosalía Me encanta La número uno No ya hablamos de eso Que hay onda Hay conexión con Rosalía La número uno Por siempre Hay setangana Igual es muy bueno Hay muchos artistas En España Que me encantan Y que algún día Espero poder colaborar Con ellos Ya Se viene entonces Se gira por el Se viene Sí de hecho vuelvo Ahora en junio Vamos a anunciar pronto Fechas para España México también Probablemente Argentina Así que se viene Chulito tour World tour Eso Los completos Around the world También por todo el mundo Vamos ya al completo Vamos a ir a insertar En la cultura De otros países Explícanes que esto se llama Completo Que en Chile No es completo Nada de hot dog Ni pancho Ni nada Esto es completo No 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 Eso mismo Oye sister ¿Qué estáis escuchando Por estos días? Me imagino que entre Festival de viña Y todo Es difícil Pero de pronto Cuando tú agarrás Tu teléfono Ponís música Y decir ya Quiero a ver Desconectarme ¿Qué hay en tu playlist hoy día? Mi playlist Mira ya te digo Queremos puro sapiar Aquí ¿Con qué se relaja Young Sister? ¿Qué escucha en el gimnasio Young Sister? En el gimnasio Yo escucho Justin Bieber Ya lo sabemos Lo supimos Justin lo escucho Demasiado Me gusta mucho La discografía antigua La de ahora La que ha sacado últimamente También tengo Los Charros de Lumaco Y no sé por qué Creo que lo puse en el auto Pero sí Mi gusto Es muy variado O sea Escucho de todo Me gusta el rap Me gusta el reggaetón Me gusta escuchar Mambo Merengue Salsa Siempre muy variado Cuando te pones romántico Además de Alejandro Sanz Alejandro Sanz ¿Quién más? Sin bandera Marco Antonio Solís Sí, en serio Escucho mucho Música antigua O sea, como La que escuchaban Nuestros papás En la radio ¿Qué hacías en este periodo Y qué haces en general En estos periodos Donde hay harta carga De pega Donde hay un poquitito De estrés ¿Cómo haces para Para bajarle Para bajarle Las revoluciones? Mira Hay mucha pega Siempre en estas fechas En verano Sobre todo Pero Antes me estresaba mucho Ahora lo estoy disfrutando Como que aprendí A disfrutarlo Y sobre todo Ser yo mismo Cuando uno es Uno mismo Como que descansa Porque No estáis con la presión De tener que Como Armar un personaje Como una careta tuya De estar bien Todo el tiempo Entonces yo fluyo O sea Soy yo Si algo no me gusta Uno pone su límite De forma educada Obviamente Y he aprendido mucho Eso últimamente Como que si hay algo Que no me gusta O que me incomoda Lo digo Pero de buena forma Y eso me ha hecho a mí Poder descansar un poco más De toda esta presión De tener tanta gente Tantos ojos encima Y creo que eso Me ha ayudado mucho Siempre viene acompañado A tus papás ¿O no? Siempre acompañado A mi papá A mi mamá A mi hermano A mi familia Siempre Oye sister ¿Dónde están las gaviotas? Mira Llegué ayer de Viña Y ahora mismo Están ahí en mi living Pero se las voy a pasar A mi familia Oh Las primeras Las que vengan después Las dejas ahí en tu espacio En tu estudio En tu La verdad No me gusta mucho Tener cosas mías En mi casa ¿No? No Porque en mi casa Quiero ser Esteban Quiero olvidarme un poco Que canto Entonces como que Mi casa es mi templo Y quiero estar Fuera de todo este mundo Entonces Mi casa de mi mamá A ella le encanta Pues ella tiene todo El cuadro mío Y que el premio De no sé qué Entonces prefiero pasárselo a ella Ella como que le gusta más eso A mí en mi casa No No me gusta tener muchas cosas mías Más minimalista En ese sentido Sí ¿No? Y estar como fuera de Un poco de llegar a mi casa Y no quiero a veces ser Cantante Quiero ser Esteban Y poder echarme en el sillón Y ver una serie No sé si me explico bien Totalmente Oye sister ¿Qué se viene para estos días? Tenemos estadio Tenemos todo Ya estamos listos Para arrancar Con este nuevo desafío Increíble Este es el primer estadio Sí Tenemos ventas de entradas También pues Se viene Mañana miércoles A las 12 del día Por Ticketmaster Los tickets Para mi primer estadio Oye yo no Mira Yo quiero No tengo pruebas Pero tampoco dudas Van a volar Uy ojalá Diosito Y que no sea solo uno Sí Ah ya lo dijo Ya lo dijo aquí Es que claro Si la gente se agota rápido Obvio va a haber un segundo Obvio que sí Oye Y si ha sido dos conciertos Dos estadios bicentenario Nivel de los bunkers Nivel de los bunkers Nivel de los bunkers Y ya estamos viendo Que los bunkers Están haciendo estadios nacionales Increíble Los bunkers son increíbles Los conocí igual Aunque no sé Si va a haber un segundo Yo te lo digo Así a la rápida No lo sé Por ahora solo está pactado uno Así que Vamos a ver qué pasa Que traigo Cuando sister Sacó también Los Movistar Arena Volaron Cuando anunció su primer Movistar Adiós Segundo Movistar Adiós Y así Sí Siempre la gente responde muy bien Me encantan mis fans Ya entonces Oye ya sabemos Vamos a tener sorpresas En el estadio bicentenario Ahí ya anunció Los Tocomple Eso por lo bajo Completo Invitados especiales internacionales Juegos Camisetas de fútbol Porque todo esto va con un concepto Esto del estadio Vamos a crear un club de fútbol Entonces ¿Cómo se va a llamar? Chulito Chulito Fútbol Club Sí, sí, sí Entonces hay todo un concepto Detrás increíble Y lo vamos a pasar Muy bien Maravilloso Entonces Young Sister En página 40 Bajándose del Festival de Viña Por favor Esteban Vayas a descansar Voy a ir a dormir No No te puedo descansar Tengo otra Una reunión Pero bueno Después de eso A descansar un poquito Chulito ejecutivo Eso Ejecutando Ejecutando Oye Vamos a ir con parte de lo nuevo Sol y Pras Junto Me encanta Con Agrila Sí Me encanta esta canción Es mi favorita del álbum Ya pues Sister Cerramos nuestra conversación Del día de hoy Y ya sabe Despídese del público A los 40 Presentando Sol y Prada Mi gente Muchas gracias Por todo su amor Recuerden que mañana Salen los tickets A las 12 del día Por Ticketmaster A las 12 del día Yo les voy a recordar igual Y eso Lo amo mucho Y los dejo con Sol y Prada Con mi hermanita A Agrila Disfrúten Dejo Sistema 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 Sistema